Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Venga al otro hogar Navidad, dulce Navidad Vuelve al hogar Vuelve al hogar Guillermo A la cuenta de tres vamos a llevar a cabo esta inauguración, movemos las banderitas y vamos a tener oficialmente inaugurada esta gran posada de Banco de Alimentos de Saltillo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Un gran aplauso! Bienvenidos a la posada de Banco de Alimentos de Saltillo. Aquí nos vemos, aquí los descubrimos con mucha felicidad y por supuesto que nos pasamos una jornada increíble. ¡Increíble! Con mi burrito en sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito en sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, toki, 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 ta. Cantando mi cuartito, va sonando con mi burrito, voy cantando mi cuartito, va sonando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 apurate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabandero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Vamos burrito, vamos a ver al niño Jesús. Bueno mi gente, llegó el momento más especial y el más lindo de todo el año, la Navidad. Muchísimas gracias gente bonita.